No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. ¡Sí! All right, Linda. Yes. ¿Qué clase de caros estamos buscando ahí? Espérame, espérame. Antes que empezamos con esto, te tienes que poner cinturón. Ok, sabes que ya yo estoy aquí la dirección, si no te preocupes de mí y mi cinturón, mientras tú tengas tu cinturón, estamos bien. Sorry. ¿Qué? Careful, mi tía, sorry. No, tú sabes como yo odio los cinturones, anyways. Ok, 61-49 y medio, Fullshire Avenue. Si estamos en la Fullshire, y medio me dice que está una casa atrás. Porque esta mañana yo fui al trabajo y olvídate. No cinturón porque ya se no va a parar de hacer eso. ¡Silencio! ¿Por qué me puedes escuchar como escucho a mi papá? Porque ese es tu papá, yo no sé tu papá. Es más, no quiero ser tu papá porque si fuera mucho pao pao que te diera. Ya me dían pao pao, ¿no? Las chanclas, las cojas. Lo que podía encontrar. Ahí verán, me pegan. Yeah, exactamente, bro. Ve lo que está diciendo. No, mordá. ¿Qué es la dirección? He's kidding. 61-49 y medio, y son un Chevy, vean. Ok. El señor lo perdió en un juego de cartas, o tarjetas, o poker. ¿Esto es una reposición privada? Yeah. Ok. ¿Sabes qué? Cogele y bájate. Vete y pide las llaves. Voy a voltear porque está muy pesada, man. Mira, yo hice este repo con mi tía Sonia. Y la historia fue esto, pero el señor ha apostado el ban que está buscando. Bueno, lo perdió. Y el señor le dio el pink slip a la otra persona. Y la otra persona mandó a nosotros porque el señor no quería dar el ban. ¿Quién es? Quizá está aquí entonces. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se encuentra Juan? Juan Velázquez? ¿Quién es? Hola. Estoy aquí para reposesar el ban que está afuera. Ya, es mío. Ok. Bueno, estoy aquí para reposesarlo como usted lo perdió en un juego de tarjetas, o algo así de carta. Bueno, el ban es mío, no. ¿Por qué? ok bueno pues yo vengo por él me está mandando mario lópez me está mandando para venir a recoger ok bueno él me está diciendo él tiene el pink slag esa es la cosa él tiene título de ese carro es el problema él me dijo a mí que usted perdió el carro y le dijo que se le va a pagar a él en forma del carro y bueno estamos afuera nosotros estamos afuera así puede ver si no me crea bueno llegamos y todo eso y el señor me dijo que no eso no es de verdad que eso es el van de él y cualquier cosa y yo le dije al señor y señor y no si me puede enseñar el pink slag por una prueba que dice que el troque le pertenece a usted dejó el carro pero el señor dijo no puedo hacer eso no no quería enseñarme nada y dije bueno me tengo que llevar el van que que más puedo hacer el carro es mío no es nada se lo voy a llevar sonia ah aquí está dijo que no lo vamos a llevar que el van es de él y ok que me sirve get in here for a minute ok ok yo tengo la llave como la chantal ah yo tengo la llave como la chantal ok ok déjame decirte una cosa tengo su maletín aquí necesito yo las llaves de esta miren ok porque está bien pesada porque mi trabajo no lo puede llevar el maldín ok ok esto es parte de la propiedad que yo voy a hacer inventario si no si no entrega llave no puede tocar mi maldín todo lo de mi trabajo se va a tener problemas sabes que no mire yo tengo una orden de reposición que dice que yo puedo agarrar todo lo que está aquí es el inventario me siento por usted porque es mujer pero no se va a llevar mi ven señor por favor lo que voy a necesitar en vez de discutir es que entregue las llaves pues mira hiciste una apuesta no te lo voy a dar mira hiciste una apuesta ok perdiste el error que hiciste aquí es que el muchacho que me mandó aquí tiene el título de este carro y ya lo ha puesto su nombre entonces ya no ya no es tuyo ya no es tuyo porque si la tengo que arrastrar la voy a arrastrar señor señor no quiero pelear con usted ok pues si era un señor que tenía su edad ok y chiquito ok porque estoy yo así y parecía sabes lo que me acordaba de esos de esos chihuahuas porque los chihuahuas son bien bravos aunque son chiquitos te están mirando así y se me hacía bien curioso porque era bravito el señorcito no me puso una mano pero bien no te voy a dar la llave yo tengo abogado y yo te voy a demandar por favor dame las llaves para darle su maletín no 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 para nada las llaves por favor y quítese seguro allí no la voy a quitar no quiero tener que arrastrarla y sabes que tengo mi abogado y le voy a hablar ok habla con el abogado pero dame las llaves por favor ok mi respeto porque una mujer la respeto ok gracias pero no se lleve mi carro necesito su llave del carro no le voy a la llave ni se lo van a ayudar tampoco what? are they? ok open up the door toma ok here busca a ver si están ahí adentro y cuando yo estaba metida adentro yo miré por la ventana que estaban unas llaves metido atrás y Sonia no los miró porque cuando agarró la bolsa se lo puso así y estaba atrás y lo estaba tratando de agarrar la detención a Sonia pero también para que el señor no me miraba porque quizás si fueron las llaves y no el señor lo va a agarrar y nosotros pues bueno ese camioneta estaba muy pesada y para engancharlo y para engancharlo no lo siento mucho no lo siento mucho no we no we no we no we no we ese es mi carro va a irse que va a hacer? que va a hacer usted con la obra? la voy a arrastrar ya? no 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 yo se las voy a dar me vas a dar las llaves? no no se las voy a dar me las vas a dar ok? no ok entonces no tenemos nada que hablar usted va a bajar con la bruma voy a llamar a mi jugado ahorita llámalo no me quieres dar la llave? llámalo pero si lo arrastro sabes que vas a perder mucho vas a pagar demasiado mucho mi carro ya está parqueado señor que? cual parte no entiendes tu? porque entiendo el carro es mío y no se lo voy a dar mira sabes eres un señor mayor de edad debes de entender que cuando haces un trámite con alguien ok? y quieres estar jugando con cosas importantes y pierdes no la vas a quitar usted como no? quiero pasar con mi carro señor por favor quítela allí y deje mi carro atrás ok? ok no quiero que tenga que llamar la policía ya va a ser ridículo llame la policía si quiere todos dicen lo mismo hasta que están con las cosas en su mano ok llame la policía si quiere y después ya yo no voy a dejar mi beck for heaven y estamos ahí discutir, discutir, discutir al señor muy con la misma cosa y al fin y al cabo cuando vio que agarre la cadena y ya vio que lo iba a montar la posibilidad de yo montarlo y llevármelo iba a ser grande porque yo no creo que se quería meter conmigo yo tampoco con él porque según el señor tenía un paralismo en su cuerpo y entonces yo tampoco quería tocarlo porque es un problema para mí ok? problemas médicos son problemas para mí ok? yo no me quiero meter en eso yo prefiero no tocar al señor prefiero que me de las llaves le doy sus cosas y así me voy calmada bájese de ahí señor dale las llaves bájese de ahí bájese de ahí bájese de ahí bájese de ahí dase las llaves a mi tía por favor me vas a dar las llaves y te doy tus cosas ok dame sus llaves ¿sabes lo que tengo allí? todo en mi trabajo ok dame las llaves ¿sabes lo que tengo aquí? bien simple por favor dejen mi carro donde está no se meten problemas señor dale tu arriba todo no se meten problemas que están haciendo con mi carro Vean, vamos a dormirnos acá toda la noche. Mira, estoy sudando aquí, vean. Por favor, hace calor. Yo le voy a cobrar todo eso que está haciendo. La voy a acusar con mi abogado. Ok, está bien, dame la llave y puede hacer lo que te da la gana. Lleve su llave y donde estamos molestando, ya váyase. No quiero vernos aquí ya. Pero váyase ya. Ya. Está llevándose mi carro, me está causando problemas. Ahora, ¿cómo voy a ir a trabajar? ¿Y sabes bajar el bus? Ok, baja el bus. Toma. Entonces, después de la discusión, vio la razón y sí me dio las llaves. Aunque todavía estaba ahí, yo voy a llamar al abogado. Yo te voy a demandar, hazlo con mucho gusto porque cuando el abogado me llama, lo voy a poner bien calientito y ya no me va a querer llamar más. Porque ellos no saben nada, anyways. Entonces, mejor que se calmen, ok. Yo tengo el derecho y así se acabó. Entonces, anyways, me dio las llaves, se bajó el lenda, me monté yo en la vean. Y pues ella se fue y yo me fui. Y el señor se quedó ahí hablando. Lo siento mucho. Pero es mejor calmadito que peleando porque no vamos a quedar bien. Está ahí mi carro para atrás. No tengo problemas. Mi carro es mío. No tengo problemas. No tengo problemas. No tengo problemas. No creo, señor, porque ya se lo perdió usted. Ahorita le hablo a mi abogado y a la policía que venga. Por eso no debe de fibar, señor. O sea, le hablo a la policía que venga. Y a mi abogado también. Está bien, señor. Ándele, que tenga suerte. ¿Qué pasa, usted? No importa, señor. ¿Cómo que no importa? ¿Yo por qué, señor? Yo no le quité nada. Nadie le quitó. Nosotros no le quitamos nada, señor. Yo nunca voy a apostar a algo que me va a dar pena perder, ¿ok? Y yo le digo a este señor que es un hombre. ¿Qué estaba pensando? Son hombres jugando como niños. Pues ahorita estamos aquí con la super estrella, el más bonito del valle reposador, Matt Birch. Pues es lo que dice. La verdad es que lo miro y está feo. Pues anyway, mira, andamos buscando una 78 Chevy pickup truck. Es una troca de trabajar, ¿no? Y la historia aquí, pues básicamente que este cuate hizo un trabajo para el señor Raúl y le pagó con la troca. Pero se quedaron al recuerdo que el momento que Raúl tenía dinero para pagar para el trabajo, el cuate le tiene que regresar la troca. So le pagó, el señor Raúl le pagó, you know, a Jorge. Y Jorge no le quiere regresar la troca. So tenemos que ir a visitar a Jorge con el güero para que le pueda entregar la troca. So, you got that? Yeah, I got a little bit, something about güero, so. Cuando Raúl le dio el dinero al trabajador, el trabajador no le quería regresar la troca. Se quedó con el dinero y con la troca. Eso no era el arreglo. Ahora, como don Raúl tenía el título, por ley, él puede poner orden de reposición. Estas clases de reposiciones, claro que sí, cobramos como triple, porque son privados. Así que si hacemos más dinero, pero a veces los problemas no valen la pena. Entonces, ok, man. So, let's look for the address. The address is 14935. 14935? Yeah. Estamos buscando la troca. What kind of truck? 78 Chevy. It's a dump truck. That's a Ford. Yeah, it's a work, like, it's a steak bed. Check out the bed right there, bro. Estoy explicando a Mac, que es una troca de trabajar. Una troca vieja grande. It's a 3500. Estamos más para abajo, un poco más. I always hate doing private party repos, because they're always a pain. We can't tell it. You can't tell this? No. Estoy explicando a Mac que esta troca es una troca grande, y en la grúa no podemos... Vamos a tener que hacerle pic o pedirle las llaves. Sheesh. So, it's... Here's the address right here. Ya estamos en el domicilio. Is that it? Is that the truck? Is that the rig? Oh, man. I can't tell. What is that? 5955? Yeah. Five... Esa es la roca. Hold on, bro. That's it. That's it, man. Ok, mira. This is what I'm going to do. I'm going to just back up into it. Ok? And then we're going to try to pick it. Alright, you're not going to make me walk back there. I'm going to pick it. You're going to drive it away. Ok? Because I know I won't be able to fit in there. I was going to be aware of a dog sign, dude, so... Me estoy explicando a Mac que le vamos a hacer a aganchar. Um... Voy a hacerle como lo vamos a aganchar. Y le voy a hacer el pic y él va a tener que salir con la troca. So... Esa es. Las placas son lo mismo. Es una troca fea y vieja, so... You ready? This homeboy's name is George? Yeah. The guy's name here is George. And the truck belongs to Mr. Raon. I don't see any doggies, bro. Ok, let's do it. Let's do it. Ok, let's do it. Oh, shit. What? Are you... Are you alright? You need to calm down for a second, man. ¿Puedes hacer un trabajo y aceptar este truco para pagar? Sí, sí, sí. ¿Y el hombre te pagó? Sí, me pagó. ¿Y aún no vas a dejar el truco? No, no, no. Yo no iba a tomar el truco. Bueno, estamos tomando el truco ahora. Necesitamos hablar con este hombre. Mira, brother. Ya sabes que existe un trato con el señor Raúl. Sí. Tenemos el contrato, él tiene el título. Y también tenemos el servicio que pagó el efectivo. Entonces, le tenías que regresar a la truca. No queremos problemas para la truca, Carmen. Es que tú no te la puedes llevar. Y ahora te voy a empezar a trabajar y que voy a hacer con él. Te tienes que regresar con él, brother. No, es que el problema es que... Es que el problema es que el problema es que... Los problemas es que... No te la vas a llevar y quítame este carro de aquí por favor. Tame la cámara. No, 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 no. No. Talk to him. Talk to him. No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. No te metes a mi carro. No te metas aquí, esta troca no estoy, no está en tu nombre. Si te pongas a llegar así como vas a hacer algo, ok? Puedes pensar, ok? Ok, con las buenas, cálmate y muévete. Ok, no te llegas, no te llegas. Chippy has the keys, man. Got keys? You better calm down. I don't want to have to break you in half. I don't want to break you in half. I don't want to break you in half. Ok. You going to calm down? I'm going to take my car. I got it, Matt. Get in the truck. Get away. I got it. Get him off me. Get him off me. I got it. Get him off me. I got it. Okay. Get him off me. I got it. What do you want me to do? I got hanging! ¿Te me vas a calmar? Te vas a callar, como quieras. ¿Te vas a calmar, o qué? ¿Eh? ¿Te vas a calmar? Ok, cálmate, pues no estamos jugando. Ok, pero... ¿Tú ya sabemos que tienes una peloría? Vas a ir a la cárcel. ¿Qué tal amamos el video? Porque ya hacemos eso, ya sé. Ok? Ok. I'm gonna let you go. Don't do it again. Don't do it again, man! Y le tratamos de explicar muy claro, muy bien, lo que estaba pasando. Pero en su mente, la troca también era parte del pago. Y no era así la regla. Ok? El señor Don Raúl me enseñó el contrato que tenían y que el cuate lo firmó y también Don Raúl. Era bien claro, brother. Y también el título todo me enseñó todo. Por eso, you know, fuimos a hacerle trabajo por el señor. No, este guy llegó a pelear con Matt. Y, you know, me llegó a mí, brother. Lo tenía que empujar y aguantar. Y se lo empujé a Matt. Y Matt lo llevó al piso. You know, en ese momento, yo le quité las llaves, bro. No quería gastar tiempo con este loco ahí. Prendí la troca y le dije a Matt, ya está la troca. You know, le dije al cuate, cálmate. Y te vamos a dejar. No, no, Matt no le quería dejar ir porque quizás iba a pelear más. Hey, you got a ticket, don't you? No se la puede llevar. ¿Cómo voy a trabajar yo? ¿Cómo va a trabajar? No. Come on, man. Hey. I'm not working. This is legal what you did. Hey. This is legal what you did. I'm not working. No, 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 no. Get, get out of here. Go that shit anyway. Get go. Man. Come with me too. No me importa. Haz lo que quieras. So yo ya me estaba enojando, brother. Me salí con las pilias de pimienta. En ese tiempo, Matt, pues, le dio chance a para salir, brother. That was only coming to watch the boys, man. Era lo único que tenía para trabajar y no es posible ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pero amigo, ¿por qué usted se puso a pelear con ellos? ¿Qué pasó? O sea, es que es mi fuente de trabajo, ¿cómo voy a dejar que se vea en un carro así nomás? Pero ese carro no era suyo, por lo que sé, ¿no? ¿No le dieron el dinero por el trabajo? Yo le hice el trabajo a él y él nunca me dijo que le iba a regresar al carro Me dijo, keep the car, so yo me quedé con él Pero después le dio el dinero Sí, me dio el dinero, pero nunca me dijo que yo entregara el carro Pero es lógico, si le pagaron... No me importa a mí, ustedes no tienen nada que dejarle, ya, para afuera Claro que el ley aquí también en California que situar su contrato verbal es como si estaba en papel Ahora, en este caso no importa porque el contrato estaba bien claro en papel Y los dos hombres pusieron su signature en el papel, eso era claro No me importa el tiempo hay que tener nada que verlieren Bueno, pues esa es la es��� normalmente debía happened a des chambers delirio No me importa el tiempo de llo Se le doy la boca que desespiro una esabyviad, pues ese compañero No me importa si le doy la mama que despeje de lo largo Ya va a dos minutos. Me importa si le doy la mama yreek, ¡Gracias!